Y hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a la parte número 3 de New Super Mario Bros. Weed. De nuevo con Oscar. Hola, acá estoy otra vez. Pero, ah sí, ahora estamos en el mundo 3. Todo bien, todo bien. Y ahí está el pobre mechón que se está cagando de frío. Bueno, la última vez terminamos el mundo 2 y aparte llegamos a un atajo para ir al mundo 5. Pero la idea es ir haciendo mundo por mundo. Mundo por mundo como todo buen ser humano. Exactamente. Así que bueno, sin más preámbulos, comencemos. Empecemos por el mundo 3-1. Porque quiero decir después al 3-2, al 3-3, al 3-4, al 5-3... A ver, esperame que necesito mis preparativos. Ahí chucha. Ahí sí. Ay, la calla es para mí. ¡Demonios! Eres un pingüino gordo. Ya no. ¿Qué chucha es el pingüino? ¿Nunca has usado el pingüino? Dios. Ay, ay, ay. 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 Mierda. Chucha. Estúpido hielo. El hielo es para Pusino. ¡Puta! Nadie... No puedo ser un pingüino bien sabroso. Para eso era el pingüino. ¡Puta! Porque el pingüino se desliza y deja la caga. ¿Y deja la caga en su camino? No. Es que... Es que le da como sus ratos de invencibilidad. Sus ratos de coronera. Y se... Y se... Manda a cagar pa... A este licinero. Ay conchis. Ay putis. Ay conchis. Bien. ¡Concha! Espérate. 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 ¡Puta! Serás tonto. ¡Salvame! No. ¡Salvame! ¡Salvame mierda! Diciendo que ni siquiera estoy haciendo movimientos innecesarios. No, pudrete. No, no. Sí, sálvame. Hay ahí un traje pingüino. ¡No! Quería torearte un buen rato. Uy. ¡No! El pingüino para mí. Ni sabes usar el pingüino. Solo corre y... ¡Papá! ¡Po concha tu madre! ¡Pero apúrate! ¡Mario! ¡Mierda! ¡No! ¿Y para qué decir de ese tubo? ¡No, no, 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 no! Somos los peores jugadores de Marco Bros existentes. De hecho. ¡HORRIBLE! Espera, objetos. Se pone objetos. Pongámonos algo. Eh. La callampa. Sí. Vamos a partir de nuevos. Uy. No, homo. No, homo. No, homo. No, homo. No, homo. aspetete, hay que agarrar esa guada de nuevo. Me cago en su madre. Me cago en su madre. Me cago en su madre. Listo, ahora quedate ahí. ¡No! ¡Pero qué mierda! De seguida el paso Bueno, en realidad para seguirte el paso de haberme tirado como un idiota ¡Vuelve! ¡Pero qué mierda pasó ahí! No tengo idea, no me importa ¡Oye! ¡Vuelve por mí! ¡No! ¡Pero ándame la mierda! ¡Pudrete! ¡Ja ja! ¡Mierda! ¡Estoy peor que... ¡Gracias por esperarme! ¡Estoy peor que Krillin! ¡Ja ja ja ja! ¡Deja de reírte! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja ja! ¡Ay, Jesús Krillin! ¡Mechón no espera ahí! ¡Puta y otro! ¡Pareci unos tíos! ¡Tienen unos 10 pesitos! ¡Para el carrete tío! ¡Para que me devuelvan mi ro... No, mi... Verdad que... ¡Uy! Durante el mechoneo toman tu... Te toman... ¡Ja ja ja! Lo que yo acabo de hacer contigo... ¡Taman todas tus cosas! ¡Ja ja ja ja! ¡Eso era mío! ¡Era mi propiedad! ¡Ay! ¡Venga! Y moriste... Fue divertido, ¿no? ¡Ya! ¿Tú lo crees? ¡Que rodeado! ¡Ya ven acá! ¡Pequeño hueque! ¡Oh mierda Cameron! ¡Bros de Yale! ¡Pero me cago en tu madre! ¿Por qué te tengo que cogerla? ¡Me cago en ti! ¿Mundo de mierda? ¿Por qué? ¿O estamos muy torpes? ¿O este mundo es muy difícil? ¡Starman! ¡Soy Starman! ¡Me importa un pico todo! ¡Todos me la chupan! ¡Concha tu madre! ¡Ja ja ja ja! ¡Eres un lemming! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Papá! ¡Papá! ¡Ahí sí! ¡Ahí ya me ha ido mal! ¡Uy! ¡Entramos al tubo! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No me gusta como! ¡Ah! ¡Hay que ser habilidoso! ¡Habilidizamente! ¡Concha de tu madre! ¡Puta! ¡Casi! ¡Espera! ¡Ja ja ja ja! ¡Para eso me hiciste esperarte! ¡No! ¡En realidad te hice esperar porque tenía un plan! ¡El plan divino! ¡Gracias por cagarla de nuevo! ¡De nada! ¡Pum! ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué buena idea! ¡No se me ocurrió! ¡Esperate! ¡Esperate que vuelva! ¡Pero me cago! ¡Oh! 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 ¡Para abajo el equipo P! Y ahora... ¿Para arriba o para abajo? ¡Escucha! ¡Puta! ¡Toma! ¡Oh! ¡Se hacen toda la cabeza! ¡Como buen Darius! ¡Uy! ¡Puta! ¡Pu! 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 ¿Puedes vivir plata? Ay Dios Vamos Osea que podemos ir directamente O no, a ver Mierda Vamos a ir directamente contra este Tivo, te andas en peso Ho Gracias Tricayampa Y sería recomendable crecer antes de comenzar una etapa Si Por eso hay que tomar milos, niños y niñas ¿Viste si podemos o no? Mierda si si podemos pero Será tonto Ups Au, esta no me gusta Al menos Pero deja esto no va Uy, casi me muero Uy, me cago en su puta madre ¿Congeló su compañero? Tal parece Hola Au No Puta el mechornosquito de nuestro dinero Toma No me güey En serio En serio hijo de puta Puta la weá ¿Todo es tu culpa? No Puta y es la misma El mismo layout Uy 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 ProSkills ProSkıils Peores jugadores A ver Vamos a ver y nos ayuda la chucha PUTAS Jajajaja Hizo la gran puta que te digo todo el dinero que quiero De chon de mierda No, yo la hago, salte Bien Las callampas para mi Oye lo que estoy pensando, por que nunca se nos Ay, fuck Por que nunca se nos ocurrio ser grandes para Resistir Exacto Por que no tomamos Milo Ay, me equivoqué Ahora si Dios mio, aquí se esta cayendo todo de a pedazo Se nos cayó el micrófono Se nos cayó el jugo Se nos cayó el pedazo Ahora que falta, que se nos caiga el jabón Gracias De nada buen caballero Tu, tu Ah, me cago Ay Dios, este nivel Yo odio todo lo que tenga hielo PUTA Me cago en todo lo que se venía Como esa... Te las pita Ayy PUTA Espérate El power up Si, yo sabía Si, los dos son míos Nooo Yo Puedo deslizarme con el pingüero, dime que si Bueno, deslizate No se No se Uh Ah, si puedo Puede deslizarse en el agua, un puto dios Uh Uh Eso no me lo sabía Formula Aaaaaaaa Egypte Están muy gordos para subir Pero no me dejen botado No, no 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 NONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONONON ¡Me cago en la puta ya! ¡Puta! Me cago en todo lo que se venía ¿Por qué es tan difícil? ¡Ojo! ¡Help me! No... No sé ni qué mierda dijo ahí, pero ayúdame ¡Estoy cavando en mis deseos Mario! ¡No! ¡Mario! ¡Mario! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Serás tonto! Agarra esa ¿Ves que es malo hacer que no me dejes revivir? Por eso es que tienes que dejarme revivir Bueno, te dejaré revivir Una vez ¡Uy! ¡Uy! ¡No! ¡Uy! ¡Pero ¡sulto! ¡Sulto! Espérate, Pavora! ¡Esperame! ¡Esperame mierda! No Estamos en los favoros, pero los favoro son para mí Esto me goto por seguirte el paso Concha tu madre, me cago en la puta ¿En la abuela? ¿He muerto? A ver, gente, hagan un conteo, cuantas veces me he muerto hasta ahora Digan que vas a creer ¡Caño! ¡Aaah! 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 ¡Ay, concha tu madre! ¡Ay, pero esa hueá me llegó a empalar todo el culo! ¡Aaah! 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 ¡Jugando como la hueá! New Super Mario Bros, no controles, jugando como la hueá. ¡Mejor que New Super Luigi Bros, concha tu madre! ¡Aaah! ¡Soy un puto ninja! ¿Eres Naruto? ¡Alejate! ¡Y agarra la callapa! ¡Agarra esta! ¡Uy! ¡Se puso muy feo afuera! ¡Uy! ¡Uy! ¡A eso se le llama estrategia! ¡Uy! ¡Acabo de evitar que me empalen! Usando... Usando... La burbuja ¡Colores! ¡Colores! ¡Uuu! ¡Puta! ¡Aaah! Yo dejo nomas que tu hagas todo el trabajo mientras yo... Me convierto en burbujita ¡Aaah! ¡Puya tierno! ¡El puto de las nalgas! ¡Me cago en tu puta madre! ¡Nalgas, salvenme! ¡Uy! ¿Hay algo aquí o no? ¡Ya! Me da por ir... A ver... ¡Puta! ¡Puta! De acuerdo... Fue peor de lo que esperaba... Sí... ¡Taca, taca, taca! Ya, es obvio que hay algo abajo... ¡Soy un pingüino! ¡Soy un puto pingüino deforme! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres un puto pingüino gordo! Oh... ¡Verdé! ¿Cómo será? Muy bien... Dale, esperame... ¡Esperame, mierda! ¡Esperame! ¡Que salto! ¡Que salto! ¡Que salto! ¡Esperame! ¡Esperame! ¡Mierda! ¡Colme! ¡Sí! ¡No! ¡Uah! ¡Wii! ¡Ole! ¡Upa! ¡Upa! ¡Ja, ja! Ay, había que hacerlo de nadie... A ver... ¡Ah! ¡Yay! A mí nos recuperamos... Unas piedras... ¡Ay, Dios! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Qué desastre! ¡Mario estaría tan poco orgulloso de vernos! ¡Ja, ja, ja! ¡El señor Miyamoto! ¡Oh, buenas! ¡Vidas! Lo que nos preocupa es que hay más mechones universitarios! ¡El señor Mario Bro estaría tan deso... Estaría tan avergonzado de nosotros! ¡Porque el señor Mario Bro es el mejor Mario Bro del Mario Bro! ¡Ja, ja! ¡Idiota! A ver... ¡Puta! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, bien! ¡Me encanta agarrar una vida! ¡Fuck! ¡Pero resultado de Ever! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Me cago en su madre! ¡Y nooo! ¡Uh! ¡Bien! ¡Y! ¡Vamos a la casa del Boo! ¡De Majin Boo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos van a convertir en chocolate! ¡Nos van a convertir en colcholates! ¿Y por qué putas este es un nivel especial? ¡Oh! Lo que se llama encontrar un secreto por accidente ¡Gracias! ¡Vacayampa! ¡Mami! ¡Conche tu madre! Por mi put... El karma El kartman El kartman El kartman ¡Oh! Lo que se llama encontrar más secreto No sé por qué con este tema me acordé del Mystic Cave del Sonic 2 ¿Mystic Cave? Sí ¡Ah, es verdad! ¡Muy nivel de mierda! Sexto nivel Así yo me acuerdo Sí, ¿verdad? Era después de... ¡Ah, espera, espera, espera! ¡Oso! Por allá, por allá, espéte ¡Fuebime! ¿Tampoco? ¡Oh! ¡Oh, su concha tu madre! Era después de... ¡Oh, yo dos sean! ¿Cierto? Después de... No, de Hilltop ¡Esto no me acuerdo! ¡Cachate esas habilidades pro-player! Espérate, hay que caer que se acerque un poco A ver cómo es esta A este burbuco, Carmen A este burbuco A olvidar ¿Cómo a este burbuco? Ah, no Sí, casi me caigo Oye, aunque creo que nos saltamos a algo A olvidar Lezudi 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 Ay, Dios ¿Qué es esto? Espérate, tú mira para un lado y yo para el otro Y que ahí creo que está más alto De home player esta parte es horrible No te quiero ni decir No lo tengo preparado Es un juego divertido Y se llama congelado Starman Buenas, soy Metroid Una esperada Uh, marido Excelente Ay, no nos costó tanto No? Fue más fácil de lo que pensé Fácil Para niños de 3 años Ay, calmado Ay, Dios Hasta con los ojos de ralago Ya, verá que el Don Toad nos da un regalito ¿Y ese cañón cómo se suele? No tengo idea, pero creo que es solamente para saltar mundos Y creo que no es tan necesario Creo Blah, 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 blah A ver Ay, verdad A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Ay, demole a la suerte Toda, nalgada 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 Excelente Excelente Nalgada Conchas Nalgada Nalgada Fuck No! No! Me cago en la misma No faltó Ay, no faltaron dos Bueno, le importa, igual no fue bien Eh Un pingüino y tres callampas Y una flor Un pingüino y tres callampas No sé por qué pienso que esa puede ser el título de una película porno de Punta Nena Ay, Dios mío! Un pingüino y tres callampas Eso va a ser tan exitoso como el Chavo RPG Existe, eh? No! Pero se nos está ocurriendo Y que cuando Para recuperar bien hay que comerse una torta de jamón Y cuando Don Ramón te da crítico de ahí se toma! Es como... Es como... Va a ser un best seller Estilo... Resident Evil Claro Ya, ahora te burbuja Hazte tu burbuja Yo soy un pro player que no necesita burbujas Porque las burbujas son para no pro player Uy, espera! Siento que hay... La fuerza me dice que hay algo ahí La fuerza me dice que eres un idiota La fuerza me dice que... Te jodí Conchete tu madre esto va a ser difícil! Pero no salte encima mío! Ay! Ay Dios mío! 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 Ay! Pero que me va a dar con toda la bola! Uy! Uy! Uhhh! Creí que me voy a aplastar! Me pregunto si esa cosa te voy a aplastar! No! Tal parece que es... Te hace resbalar nada más! Pero en tu cara! Había algo y te jodí! Cállate! Soy... Soy el tromba! Y... Como testículos subimos... Ah! Ven para acá! Ven! Ay, yo odio esas cosas Uh, ¿se pueden mongelar? Me voy sin ti No puedes No me importa el peor juego que me deje ir sin ti Que me de un noviembre sin ti Noviembre sin ti, es decir, la luna La luna Es el mejor cantante Me gusta esa canción, pero ¿en serio? Realmente era tan necesaria una nota tan alta No Ya tú los de allá, yo los de acá Así como Kui y Vegeta Tú tomas los 500 de la izquierda Yo los 500 de la derecha O sea que los 500 te van a golpear en las bolas También Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Y ahora pueden rebotar entre conchas tu madre Entre putas Entre putas y conchas tu madre ¡Lánzalo! ¿Cómo se lanza? Ahí está Putas no podrías haberlo ¿Aprovechas a ver esa hueá? No puedo Espérate, espérate, esquiva Esquiva Y... Tendría que estar ahí abajo ¡Ah, ya sé! Casi A ver ¿Cómo chuchas entre esa hueá entonces? Tenía una idea, pero ya no puedo A ver, ¿o sí? A ver Y entonces andate a la parte celeste Y yo voy y esquiva ¡Uy! No No, no sé Parkour for the life Parkour is life Parkour is love Parkour is love Parkour is love Sh... Shirk is life Shirk is love Shirk... ¿Por qué? ¿Cómo es la... 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 la digimoneda? ¡Ay, concha tu madre! ¡Ah! Sube acá Aquí está, mío Mierda Espérate, a ver si hay algo acá No Mierda Te odio También te amo ¡Es Lemming! Lemming No han decidido tu puto valor Sí, de hecho es bastante fácil Listo Fue Easy La batalla más épica de la vida ¡Jum! ¡Ja, ja, ja! ¡Jo, jo, jo, jo! ¡Jum! 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 Uff! ¡Jum! ¡Jum! Mundo 3, 4 No, pingüino Creo que acabo de hacer algo estupido Que rellento tantos vloggers Ya esperate, déjame volver ¿Para quién? ¿Me puedo hacer burbuja? Y ahora salvame Pero podré salvarte con esto Pro skills Fue un buen experimento No sé por qué siento que en esta etapa El poder del pingüino es Un tanto molesto Espérate, espérate, espérate Sería más útil con esos vloggers revelados Ay, creo que para eso Ya no puedo Pero así sigue con el paso Espera ahí, ¿qué hay acá? ¡Ahhh! Burbuja Habilidad de pro player de la vida, compadre ¿Qué es lo que planeas? ¿Qué es lo que planeas? Tu mente Maligna Me dice ¿Qué es? Tu mente maligna Es que el mal está dentro de mí ¿Entonces has comprado Resident Evil? Uy Uy ¡Burbuja! ¿Viste? Ven para acá Ahora sí Ven para acá Ven para acá Ven para acá, Cotito ¡Qué un saltador! ¡Oh, buena! Oye, como pingüino ¡No! ¡No, tú eres el peor pingüino! Me dejó aplastar entre rocas ¡Ahhh! ¡Uy! Ya, agárrate esta, hermano Pero, me hiciste saltar antes de tiempo Lo siento, uy Agarra esa cosa Tener estos poderes aquí te vuelve Dios Pfff Es paquete esta Pero bueno, está a punto de hacer el puto salto ¿Qué puto problemas tienes? Puto Hammerbro Puta Hay un orc Tiene una calla en pa' verde ¡Pero! Uuuuuh Casi muere ¡Puta! Gracias por salvarme Vale, la moneda Help Mario Help... Me... Help me... Help me... Help me please ¡Puta! Ya me morí igual Help me Plox Help Mario Toma, apago en tu cara ¡Nya! Puta A ver, pero no... Pero en tu madre ¡Pum! 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 ¡Ay, esperate! ¿Qué? Acabo de recordar algo... ¿Qué? ¿Esto no nos va a llevar el castillo? No... No... ¿Por qué pensabas que lo haría? Porque... Necesitamos tomar una derrotal... Sí... Acabo de notar eso... Blerk... Lul... Otra vez... Ahora no lo arruines Yo... Y yo soy el que lo arruina ¡Mierda! ¡Mierda! Esto fue más rápido que... Se me ocurre un ejemplo Más rápido que... Sonic the Hedgehog Más rápido que Sonic Bull No conoces... ¿Has ahí la Hedgehog? No... Después te lo voy a mostrar ¡Uy! Este cubo volador... ¡Este cubo volador! Como chucha... Hay que ser... ¡Uy! ¡Nos mueras! ¡El Hedgehog! ¡Hedgehog! ¡Hedgehog! ¡Ven aquí, Hedgehog! Me encanta esquivar los hongos... Me encanta evadir la cañampa... ¡Mierda! Y Camerobloss de juegos... No, no son cámaras, son platos, piraña Pero me cago en todo A ver, subete arriba Me subo Lo siento, era un experimento Sé que me oía No es cierto ¿No subimos este o no subimos cierto? A ver, no se puede subir lo siguiente Ahora hay siguiente, cortamos de ahí, o quizás sí A ver, me cago en su abuela No sabes que no podes entrar los tubos con un bloque Ahora lo sé Oh, eso fue rápido ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Tan corto? Demasiado corto Ay, ahora sí sé lo que me va a pasar hoy en este juego ¿Qué? Ahora vamos a entrar a la cuestión para activar el Switch Y recién ahí poder jugar las etapas como corresponden ¡Ajá! ¡Qué obvio! Y si aprieta el de abajo, ¿qué pasa? Ah, que los bloques ya no son normales Los bloques rojos desaparecen Ahí está Interesante ¡Sí! Ahora sí ¡A jugar como la mente! Let's go a jugar, espero que no tan horrible Sí, por favor ¡Uy! ¡Pero con eso es mucho más fácil! ¡Oh! ¡Excepto con este puto hielo de mierda! ¡Esperate! ¡No! ¡Ay! ¡Porque ahí hay Powered Ups! ¡HELP UEEGHED! PUTA Te vas a 2 por lento ¡HELP UEEGH squared Bueno mi hermano no te iba a denunciar, te iba a denunciar por atropellar mi derecho Oye a Martín Larraez no hicieron nada, entonces por qué avisé Porque tú eres una persona normal, no afiliada con la política Eres un civil, eres un mortal normal Por eso es que la justicia debe aplicarse totalmente contra ti Me hiciste acordar esa cuestión del... No sé si tuviste lo siento cuando el señor Burns atropelló a Bart Y al final el weón era como si yo atropellaba a Bart y que tantas weas Y fue como que dos decían oh pero qué Y el abogado decía señoría le recuerdo lo rico e importante que es mi cliente Uy No quiero Uy 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 Gel weh Gel weh Gel weh Gel weh Gel? infierno? Gel 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 del weh Gel del weh El weh usa gel El weh El weh A mierda, mierda Pero vas como buen pingüino y empieza por comerte este pescadito Eres un fracaso mami pingüino, por eso es que mi mamá no te quería Eso fue cruel Cut me Eres el fracaso de la familia Ya no te quiero hermano Por eso es que mami pingüino ya no te ama Gracias Por eso es que mami pingüino siempre decía que el pequeño mario va a ser un fracaso Juego estúpido Terra estúpida Mami pingüino Al fin vamos a llegar al castillo Castilla Meta Castilla Meta Y soy un pingüino en un castillo Esto no tiene sentido Nada dijo que podía llegar a un castillo Así que yo compré este pingüino Y todos mis sueños se hicieron realidad Y conocí a Sherk Y conocí a Sherk Y Sherk is love Conocí a Sherk y Don Flamenco Derek willet Y Y arvi Y arvin Willer No 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 joder Johann Willer Arvin Willer Bye Ay mierda 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 eso es sencillo Yiiiiiii concha La verdad es demasiado rabia, pero esto es sencillo Esto es sencillo, es como pasear con Sherk Uy, fuck Fuck puta No creo que necesite el pingüino por este caso Creo y espero ¡PERO! ¡NO! ¡NO! ¡No puedo tomar! ¡Qué hueón pampase! Ahí está ¡Ay! ¡Agarra eso! Bien No sé que tenga, pero... Gracias ¡Ay! ¡Qué bien piso! ¡Te amo! 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 ¡Aaah! ¡Dime que hay un punto! ¡Aaah! ¡Los Bob Esponja Bombas! ¡Los Bombas! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Soy lo mejor! Dice... ¡Yo y la bomba! No sé, en inglés creo que decía... ¡Ay rock! ¡Me imagina! ¡Qué típico! ¡Ah! ¡Mierda! 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 ¡Soy genial! ¡Apúrate! ¡Bien! ¡Me calla un paso para mí! ¡Me calla un paso para mí! ¡Me calla un paso para mí! ¡Uy! 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 ¡Oh! ¡Lo hago bien! ¡Con todo el culo! ¡Otra! ¡Cuidado! ¡Con todos sus cojones! ¡Con todos sus cojones! ¡Mierda! ¡No! Uy! ¡Pense que te iban a explotar en toda la cara! ¿En toda la jeta? ¡En toda la cara! ¡Que es mejor! ¡Pero serás tonto! ¡Ahora no puedo volver! ¿O me decías? ¡Puta! ¡Ay! 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 ¡Ah! 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 Son estos putos castillos con esta mecánica de mierda que me ponen tenso! que te ponen la nalacuacero agarra la moneda agarra la moneda hermano agarra la moneda hermano ahi esta agarra la moneda hermano dejanos como flighter no, no, CAGASTE ay que bueno que esta esta mierda en la burbuja pero hay que ser chiquitín ah no hay que llegar como pingüino uuh en casa otra por eso es que mi mano te quede por tanto cállate por tanto por tanto osea porque siento que su aporte va a ser mínimo a su pelota uy bueno fue grande y vamonos con todos con toda su enormidad mierda 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 ahi me cago toma la golpe en la cara ahora solo hay que calcular bien y creo que ya lo hicimos en serio bien bien osea da 3 vueltas 1 2 4 no quedan 3 3 eso fue todo mierda jajaja esto no tiene ningún protagonismo acá marco este juego se llama New Super Wege Bros Alpha Deluxe Beta Edition jajaja como el de Death Rising como el de Death Rising pero este es mejor y aqui quien esta Wendy Wendy puta digo Wendy Koopa ay 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 dios y eso gente gracias por acompañarnos en esta edicion de New Super Mario Bros Wii lo estamos viendo hasta la parte numero 4 que esten muy bien se cuidan ya saben yo soy Axel me despido y bye bye nos vemos si te gusto este video por favor dale un me gusta y ojalá puedas compartirlo con todos tus amigos acabo de crear una nueva página en Facebook ahí los voy a tener informado de todo lo que voy a hacer con el canal ya sea de que algún problema por no poder subir video o quizás algún proyecto también escucho sugerencias ojalá puedan compartir también ese enlace y darle un me gusta sin nada más que decir yo soy Axel me despido y bye bye